Luego de que la directiva de los Pumas de la UNAM anunciara la llegada del portero Yosgard Gutiérrez como refuerzo para encarar el clausura 2015, el arquero canterano Alfredo Saldívar se dijo tranquilo y despreocupado, ya que cuenta con las aptitudes suficientes para quedarse con la titularidad en la portería universitaria. Me demostró a mí mismo que puedo con la portería de Pumas, me siento bien, me siento preparado, estoy listo para cualquier situación que se pueda presentar. Y te digo, la decisión la va a tomar Memo, nosotros estamos trabajando al 100 para llegar al inicio de campaña bien. Ahora la competencia va a ser más fuerte, al final eso va a beneficiar al equipo y lo tomamos de la buena manera, es un agente de experiencia, vamos a tratar de aprender de lo bueno y que al final se vea el resultado para bien para el equipo. Estamos trabajando todavía, es una etapa de pretemporada en la que el equipo está fortaleciendo, está conociendo ahora con la llegada de la gente nueva, al final la decisión la va a tomar Memo y todo va a ser en función del beneficio del equipo para que pueda tener un buen nivel y se puedan alcanzar los objetivos planteados. Respecto al equipo que se está formando en Ciudad Universitaria, Saldívar consideró que los refuerzos que han llegado al equipo le darán ese extra que necesitarán para superar los cuartos de final en los que se quedaron en el clausura 2014. Son gente que viene a aportar, comprometida que es lo importante y al final viene a generar más competencia que es lo importante para el equipo. Sí, queremos mejorar lo que hicimos en el torneo pasado, nuestra primera meta va a ser calificar y de ahí ir paso a paso y esperamos poder jugar a una final para competirla a cualquiera. Creo que ese torneo va a ser un Pumas que va a proponer en cada cancha que le toque jugar y vamos a tratar de ganar cada partido para alcanzar los objetivos de la Liguilla. Con imágenes de Ramsés Barona en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea.